Es el momento de irnos a una pausa y nos vamos con un maquillate, pues eso nunca falta en Tips TV. Comienzo aplicando la prebase de Milani que es hidratante y minimiza los poros. Se siente súper suave a la piel y empareja la textura del rostro. La aplico principalmente en las zonas problemáticas que en mi caso son las mejillas y alrededor de los labios. Luego sigo con mi base de maquillaje también de Milani que es un dos en uno, corrector y base. Me gusta aplicar así en todo el rostro y después difuminar muy bien. Usa mi pomada favorita de Anastasia Beverly Hills para delinear mis cejas. Yo ya tengo un tutorial donde les muestro paso a paso como maquillar las cejas, así que haré esto rápido. Aquí pueden ver rápidamente el antes y el después. Para los ojos opté por una sombra moradita suave y la estoy aplicando en mi párpado móvil hasta el pilegue. Y me aseguro que la transición se vea suave y no como una raya papafea. Hago lo mismo con mi otro ojo. En el párpado inferior estoy aplicando un morado primavera súper lindo. Por si no lo sabían, el morado estará muy de moda esta temporada y es un color lindo y lleno de vida. Ahora voy a delinear y a trazar una línea fina y corta que gracias a ustedes aprendí a hacerla más corta porque antes la hacía muy larga y parecía una loca, así que así se ve mucho mejor. Aplico mucha, mucha máscara, tanto en mis pestañas superiores como inferiores. Estoy enamorada de esta paleta de rubor y contorno de LA Colors que es económica y de muy buena calidad. Aquí estoy contorneando el rostro para que se vea más definido y fino. El contorno le da un toque increíble al maquillaje y es uno de mis pasos favoritos al maquillarme. Estaré usando este labial líquido de Milani tono Pink Lady 07. Es un labial con textura súper suave con olor y base de coco que se seca y te dura todo el día. Me fascina. Y este maquillaje está listo, así que vamos con el cabello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!